¡Vamos! Kolม ¡Llevar a la cabeza! ¡Llevar la palda! ¡Llevar la palda al suelo! ¡Llevar la rodilla hacia el suelo! ¡Llevar su cadera! ¡Llevar a la cabeza! ¡Argan al cuerpo! ¡Llevar muy fuerte! Manda abierta muy explosiva Vamos a empezar a levantar un poco Con la mano derecha Usa el pecho para atacar el largo del día A la cara, del pecho a la cara Y veate bien, el tribo No te apures, bien No te apures A ver, vamos Acuérdate de tu mano derecha abierta para la explosión Vamos, vale No te voy a hacer nada No te pases Vamos, vale Vamos, vamos 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 la mano no está está animado está animado está la rima está la distancia en la rodilla mira, mira, mira 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 la mano que ahorca no más la mano que ahorca con las dos manos ¿qué pasa? tribo, tribo, tribo dale, dale, salí, salí mira guardia mantene esa mano izquierda la otra, la otra siempre mantene la mano izquierda no te jure pasarte no te jure pasarte vamos mano, vamos mano parate 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 10 parate parate, parate Esa mano en el cuello, perfecto Deja ahí la mano en el cuello Eso, con la rodilla Con la media Lo mismo Lo mismo, postura Bien, con la media Quédate ahí pesado, no te apures Esa pierna derecha es de moneta Con la mano derecha, saca la pierna Con tu mano izquierda Con tu mano izquierda, saca la pierna Front, front Quédate pesado, no te apures Front, pesado No va a ser, no va a ser Contra la guardia Bien Vale, ven, guarda la cabeza Y va, dale Y ahí está, otra vez Vale, ven No te apures, falta de ganar el punto ya Ahora arranca los puntos Ahora arranca los puntos Junto Fue en la vajilla. Se va a juntar los derechos. Si se va a juntar los derechos. Fue un buen ritmo. 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 arroba arroba ya que pasa mano la guardia la guardia la guardia la guardia pasate a mi pierda hermano pasate a mi pierda ahi ahi ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias!